Fui Fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más No ves, es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más Un pedazo de barrio Allá en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplén Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los ojos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amó Sabrá que sufre pensando en ella Desde la tarde que la dejó Un coro de silbidos Allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el dramón de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el tren Así evocó tus noches, barrio de tango Con las chatas entrando al corranón Y la luna chapaleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amó Sabrá que sufre pensando en ella Desde la tarde que la dejó Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Dormite mi niño Pedro que está por llegar Envuelto de nube y cielo papá Baltasar Llenita su alforja blanca Con cien matracas con un tambor Y un trompo de cuerda larga Y un tren de carga y un carretón Dormite mi niño Pedro que está por llegar Al tranco de su camello papá Baltasar Un ángel nació en Oriente El pelo color de té Lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén Tres reyes buscan su cuna Detrás de una estrella azul La madre, madre María y el niño, niño Jesús De mi niño, niño Pedro No te vayas a olvidar Que mi niño es el más negro Y el más pobre Baltasar Mi Pedro escribió una carta a papá Baltasar Y un ángel con alas blancas la pudo llevar Mi niño ya está soñando con la matraca, con el tambor Y el trompo de cuerda larga y el tren de carga y el carretón Dormite mi niño Pedro que está por llegar Envuelto de nube y cielo papá Baltasar Él quiere un soldado nuevo Una espada y un fusil Y para subir al cielo un globito de candil Él quiere un payaso blanco También un ferrocarril Y un oso de pelo largo y un gatito de acerrín De mi niño, niño Pedro No te vayas a olvidar Que mi niño es el más negro Y el más pobre Baltasar No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa, este espejo y estos cuadros Guardan ecos del eco de tu voz Es tan triste vivir entre recuerdos Cansa tanto escuchar ese rumbo De la lluvia sutil que llora el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón No habrá ninguna igual No habrá ninguna Ninguna con tu piel Ni con tu voz Tu piel Magnolia Que mojo la lua Tu voz Murillo Murillo Que en ti vio el amor No habrá ninguna igual Todas murieron En el momento Que dijiste adiós Cuando quiero alejarme del pasado Es inútil, me dice el corazón Ese piano Ese piano, esa mesa y esos cuadros Guardan ecos del eco de tu voz En un álbum azul están los versos Que tu ausencia Que tu ausencia cubrió de soledad Es la triste ceniza del recuerdo Nada más que ceniza Nada más No habrá ninguna igual No habrá ninguna Ninguna con tu piel Ni con tu voz Tu piel Magnolia Que mojo la luna Tu voz Murillo Que en ti vio el amor No habrá ninguna igual Todas murieron En el momento Que dijiste adiós Las ruedas embarradas Del último organito Vendrán desde la tarde Buscando el arrabal Con un caballo flanco Y un rengo y un molesto Y un coro de muchachas Vestidas de perca Con pasos apagados Elegidas de esquina Donde se mezclen luces De luna y almacén Para que bailen valses Detrás de la hornacina La pálida marquesa Y el pálido marques El último organito Irá de puerta en puerta Hasta encontrar la casa De la vecina muerta De la vecina aquella Que se cansó de amar Y allí Molera tantos Para que llore el ciego El ciego inconsolable Del verso de carriego Que fuma 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 Y fuma Sentado En el umbral Saludarán su ausencia Las novias encerradas Abriendo las persianas Detrás de su canción Y el último organito Se perderá en la nada Y el alma del suburbio Se quedará sin voz El último organito Irá de puerta en puerta Hasta encontrar la casa De la vecina muerta De la vecina aquella Que se cansó de amar Y allí Molera tantos Para que llore el ciego El ciego inconsolable Del verso de carriego Que fuma 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 Y fuma Sentado En el umbral Fuma 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 De la vida en Orsay, del tiempo loco, tu frente triste de pensar la vida, miraba madrugada por los ojos y estaba el terraplén con todo el cielo, la esquina del Sanjón, la casa azul. Todo se fue, trepando su misterio, por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las doce, vamos, ¿qué está esperando Marquina? Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche, no va a faltar a la cinta. Vamos, total al fin, nada es cierto, y estás hermano despierto, juntito a Dicepolis. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos olía, de tanto andar sobrándole a la cosa, prendido en un final falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón y el tres y dos de la parada inútil, y el resto fraternal de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las doce, vamos, ¿qué está esperando Marquina? Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche, no va a faltar a la cinta, vamos, total al fin nada es cierto, y estás hermano despierto, juntito a Dicepolis. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón, a Yuyo del suburbio, su voz perjuma, Malena tiene pena de bandoneón, tal vez haya en la infancia su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que sólo nombra, cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, sólo sé, que al rumor de tus tacos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten nervio, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas, y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón. En el fondo de la noche, La barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas Y al son de cien serenatas, perfumó su corazón Mariposa de alas legras volando en el callejón Al rumorear la bordona junto a la paz del malbón Y al evocar en la noche voces que el tiempo llevo Van surgiendo del olvido Lamentas del payador Pobre mi madre querida Estrofa de Bettinotti resongando en las esquinas Tristezas de chamuchina que jamás te olvidará Angustia de novia ausente y de madre abandonada Que se quedaron grabadas en tu valsa sentimental Mariposa de alas legras volando en el callejón Al rumorear la bordona Al rumorear la bordona junto a la paz del malbón Y al evocar en la noche voces que el tiempo llevo Va surgiendo del olvido Va surgiendo del olvido Junta oscura trotando en la noche Junta oscura trotando en la noche Latigazo de alarde burlón Compadreando de gris sobre el coche Por las piedras de constitución En la surda amarrada En la surda amarrada la rienda Avanzó al color a un redomón Y como él se amansaron cien prendas Bajo el freno de su pretensión Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son del tranco lento Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas rutinas Tal vez de una esquina nos llame René Vamos, que en sus aventuras Viví una locura de amor y su ser Despintado el alón del sombrero Ya ni silba la vieja canción Pues no quedan ni amor ni viajeros Para el coche de su corazón Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son del tranco lento Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas rutinas Tal vez de una esquina nos llame René Vamos, que en sus aventuras Viví una locura de amor y su ser Primero la cita lejana de abrir Tu oscuro balcón Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso pebril Mintiendo que no Jurando que sí Romance de barrio Tu amor y mi amor Primero un querer Primero un querer Después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos sufrirlos Hoy vivirás Despreciándome Tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí Que el despecho te cegó Como a mí Sin mirar que en el rencor De la Dios Castigabas con crueldad Tu corazón Fue porque sí Que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar Y partir que vivir sin olvidar Fue porque sí Fue porque sí Que el despecho te cegó Como a mí Sin mirar que en el rencor De la Dios Castigabas con crueldad Tu corazón Fue porque sí Que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar Y partir Que vivir sin olvidar Que vivir sin olvidar El duende de tu sol Llevándole hoy Se apiada del dolor De los demás Y al estrujar Tu fuelledor minor Se arrima el corazón Que sufre más Estercita y Mimi Como Ninón Dejando sus destinos De perca Vistieron al final Mortajas de rayón Al eco funeral De tu canción Fandoleón Fandoleón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa Pena a pena Tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Llevándole hoy Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche Como un canto En las gotas de tu llanto Llevándole hoy Tu canto es el amor Que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor Que obliga a recordar Si el alma está en orsay Si el alma está en orsay Che bandoneo Bandoneo Hoy es noche de fandango Puedo confesarte la verdad Copa a copa Pena a pena Tango a tango Embalado en la locura Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Guantoneo Para que nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche Como un canto En las gotas de tu llanto Che bandoneo Che bandoneo Puedo cerrar los ojos Lejos de las pequeñas sonrisas que conozco Escuchando estos ruidos recién llegados Viendo estas caras nuevas Como si de pronto los mil lentes de la locura Me trasladaran a un planeta ignorado Estoy lleno de voces y de colores Que juraron acompañarme hasta la muerte Como amantes resignadas al breve paso de mi eternidad Sé que hay recuerdos que querrán abandonarme solo Cuando mi cuerpo hinche un hormiguero sobre la tierra Sé que hay lágrimas largamente preparadas para mi ausencia Sé que mi nombre resonará en oídos queridos con la perfección de una imagen Y también sé que a veces dejará de ser un nombre Y será solo un par de palabras sin sentido Estoy lleno de voces y de colores Unas veces recogidos en el sonambulismo de la marcha Otras inventados tras mi propia soledad Con ellos se integrará un cortejo final de despedida Se cambiarán en lágrimas y palabras piadosas Pero hoy, en medio de lo que todavía no he podido amar Evoco a los marinos encerrados en las paredes altas de la tormenta A los soldados caídos sobre hierbas lejanas A los peregrinos que duermen bajo la sombra de árboles innominados A los niños que yacen contemplando el yeso de los hospitales Y a los desesperados que entregan el último gesto Frente al paisaje final e instantáneo de la demencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!